26 mujeres fueron certificadas como patronistas de prenda de vestir. 26 participantes del perfil productivo patronista de prenda de vestir fueron certificadas por INSEC Miranda, luego a 340 horas de actividad académica, donde este grupo de mujeres asimilaron las técnicas de patronaje, de corte, costura y del trabajo en máquina recta. Perfil productivo que además se completó con nociones de matemática y seguridad laboral. La actividad de graduación se realizó en la Escuela Nacional de Textil, Moda, Estética, Belleza, en el Centro de Formación Socialista Textil, ubicada en la zona industrial de los Cortijos de la URDE, en el estado de Miranda, donde este grupo de participantes presentaron un desfile con más de 10 piezas productivas en la pasarela. El acto contó con la presencia del presidente del INSEC, Wikeman Ángel, la gerente del INSEC en el estado Miranda, Nori Soto y demás autoridades de la institución educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!